Bien, si esta es la parte técnica del proyecto de siembra de tilapia, obviamente la gente no puede recibir el alevín para ponerle en el pozo, así no, debe ser capacitado técnicamente y tenemos la presencia del ingeniero Diego Terán del municipio. Primeramente invitamos a nuestras queridas compañeras triunfadoras de un campeonato zonal organizado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, donde obtuvieron el segundo puesto de la disciplina deportiva del básquet. No existe una ordenanza en la cual nosotros nos podamos remitir para tratar de buscar una solución al problema del alcoholismo que se viene dando en el cantón, especialmente con las personas que se encuentran libando día a día en todos los alrededores de nuestro girón. Entonces, lo que sí le puedo manifestar es que en el artículo 393, en una de las contravenciones de primera clase, habla sobre las personas que realizan escándalo público. Para nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social, representa una gran satisfacción que en este gran día, 78 niños y niñas de la modalidad CDI y del programa, creciendo con nuestros hijos de CDI y del programa, estén culminando su primera etapa de desarrollo de remisaje. Sí, es un proyecto que habíamos anunciado para ejecutarlo en este año 2018. El monto de la inversión está aproximadamente en 30 mil dólares. Esperamos que estén funcionando al 100%. Esto nació, nos habíamos reunido un grupo de amigos, en vista de que estamos en vacaciones y nosotros queríamos hacer algo realmente, unir a la gente del pueblo para que disfrute, para que se amenice y poder gozarlo sanamente. Queremos hacerles partícipes de esta colonia vacacional, de este evento, que el GAT Municipal lo viene realizando todos los años. Ley ecuatoriana, alcohol y alteración del orden público. Esto ya es un mal que está acechando no solamente al Cantón Girón, sino a nivel nacional. En realidad la legislación, la herramienta principal que es la ley, de alguna manera es un poco blanda con relación a estos temas, pero se han mantenido reuniones para tomar correctivos, porque sí es muy penoso, tomando en cuenta que el tema del alcoholismo, de la ingesta de alcohol por parte de la ciudadanía y mucho más de drogas, es un problema social y también de salud. Podríamos decir que en el presupuesto participativo 2018 todavía no se han ejecutado ninguna obra, lo cual debería ya estar por lo menos, diríamos un 20 o 30% de ejecución de las obras, pero todavía no se ha hecho nada. Porque nosotros somos una comunidad muy tranquila, muy pasiva, compañeros, hacen lo que les da la gana. Bueno, esta parte de aquí lo que es de la falla geológica, realmente esto ya tenemos por años, conocido ya por años, pero el caso de lo que no hemos tenido un control por parte de las autoridades, por parte quizás del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte, esto se ha venido descuidándose bastante, ya estamos casi unos tres meses atrás que se ha venido agravando este problema de la situación esta de la falla geológica. Pues efectivamente ya nuestros compañeros maestros se integraron a partir del día 20 del presente mes y año ya a sus labores, una vez que han hecho uso de sus merecidas vacaciones. Pues agradecerles a ellos por el apoyo brindado el día de hoy, que acudieron a este prestigioso plantel educativo Juan José Flores, para recibir los kits de uniformes que serán entregados oportunamente a nuestros estudiantes. Sí, por este año fue importante la inversión del Ministerio de Educación, pues a través de la Coordinación Zonal 6, nuestro coordinador zonal, el Magíster Henry Calle, pues hizo posible por primera vez para el Ministerio de Educación y para nuestros distritos, contar con un presupuesto muy importante. Es por ello que en este año hemos podido invertir 717 mil dólares en infraestructura del 90% de instituciones educativas del régimen sierra. Sí, tienen una muy buena relación entre los jefes del Cantón Pangui, nuestro jefe que es el Cuerpo Bomberos de Girón, es por esto que se ha llegado a acuerdos, ¿no es cierto? Siempre debe haber una contraparte, el Cuerpo Bomberos de Girón está enviando el personal para instrucción y el Cuerpo Bomberos de Pangui no está cubriendo los gastos de transporte, comida y hospedaje, eso es serio. Mucha gente que quiere operar a sus mascotas pero que no tiene, entonces ese era el objetivo, o sea, ayudarles a ellos, pagarles un poco, la mitad o casi toda la cirugía. Hay perritos de la calle también que les hemos ayudado y bueno, el principal objetivo que es de nosotros es de que, o sea, hay tantos perritos en la calle, todo el mundo se queja pero nadie me ayuda. Bueno, aparentemente es la presunción del evento de esta mañana es que un ciudadano de aproximadamente 28 años de edad con su, con se presume también que se encontraba con una niña, aparentemente su hija, se bajan de un vehículo a veo a la altura del puente Rircay, lo dejan parqueado y procede el ciudadano juntamente con la menor de edad aproximadamente 5 años a lanzarse del puente hacia el río cayendo sobre las rocas.